que suscribirse a nuestro canal por tele premier plus pone su teléfono en modo cámara se acerca el código qr que está en la pantalla le va a salir la palabra suscribirse hace un clic y ya está suscrito a toda la programación de tele premier plus donde podrá disfrutar de todo el entretenimiento que este canal tiene disponible para usted ahora sí señores continuamos porque una caída no es perder la derrota chicas de ronquillo se cayó pero mira ella siguió deslumbrando vamos a ver se va a caer se cayó pero te cuento algo ahora sí volvamos al estudio si se cayó si se cayó es correcto pero creería yo que el que la tiene que agarrar es el bailarín totalmente porque ella alza sus piecitos y mira que yo no soy este yo no soy tintete pero a cesar lo que es el césar el bailarín la debió de agarrar y no la agarra de las piernas y ella se cae y eso te va a decir hay que aplaudirle porque tete a pesar de no ser santo de mi devoción siguió con el baile con un con toda la energía arriba porque eso sí tete tiene muchísima energía y ella continuó y hizo un baile no espectacular no espectacular pero sí me gustó la actitud de ella que nos o sea fue como que no se notó me entiendes como que es parte de él sigo y sigo bailando es por lo menos yo me tope con los chicos del baile ya entonces yo pregunte si es una parte del show porque quedó genial este y que yo me hubiera matado de risa de hecho todos se reían en la pista porque es un accidente si claro causa causa chiste la culpa no fue del bailar y de quien la culpa fue de tete porque porque son tiempos donde la cargada ella se adelanta en los tiempos ella se adelanta en el baile entonces cuando ella se adelanta obviamente el bailarín no está en la posición de cargarla ya lo que ella se adelanta porque llega muy rápido para lo como ya estaba estructurada de la estrada en la coreografía y cuando el bailarín sólo vivo que se le venía encima el trato de agarrar también trató de agarrar los ojos sí porque me sorprende ese es uno de los mejores bailarines que tienes hoy al mejor ya parece chistoso pero de verdad ella pudo haber lesionado al bailarín al no estar en la posición y ella se adelanta en la coreografía y a lo que se lanza lo coge fuera de base y esto no es culpa del bailarín el bailarín estaba muy emocionada en el baile ella se adelantó al momento de la cargada y ahí es donde ocurre esta situación y no será que lo hizo a propósito esto es una es una enviación de energía porque yo estoy en este lado de la platea verdad yo no vi el no 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 al contrario yo me quedé mirando a todo el mundo porque había compañeros que sí querían reírse estaba aguantándose la risa pero si había alguien que no se quieren porque no pregunté pero yo escuché como que dijeron se estaba riendo y que empezó a reírse toda la coreografía o sea desde el momento en que ella se cae es como que te tengo puedo aguantar la risa y estaba controlada en este que está casi todo el tiempo pero que chévere que ella se ríe a eso ok sí claro claro pero también es como una forma de demostrar tus nervios y usted cuál fue su reacción yo me quedé así yo en cambio me desmotive a mí me pasó algo parecido no me caí pero la cargada no me salió como yo quería ¿por qué no se reían? este porque yo en cambio me bajoneé yo me bajoneé ella lo toma de una manera diferente no no cuando vio la caída de Tete ay no porque a mí también me pasó lo mismo pues entonces porque estaba no no se rió porque estaba distraída estaba en otra cosa no estaba porque a ella no le caigo en tetera oiga yo he dicho eso no a ella no le caigo en nadie yo estaba yo me sentí identificada de hecho Denise Angulo la presentadora se me acerca solo le caigo en azúcar se me acerca y me dijo este oye pero no se puede controlar no se puede parar de reír bueno a lo que yo iba es que obviamente tenía un talento invitado yo tenía un tete perdón ella tenía un talento invitado que era perdón la Vivi Parra la hija de Pepe Parra ok entonces ella salía a la otra parte del show ya a lo que ella empieza a reírse como ustedes no ven eso este ella ella se pone detrás del corazón que abren no para que siga la otra parte del show ella empieza a reírse y yo no sé cómo habrá tomado la Vivi ese acto porque yo cuando fui después de que pasó lo del show de Suriel que fue Julio Jaramillo yo empecé a llorar por algo sentimental ajá yo me fui al camerino o sea por usted ella no por algo sentimental no por su riego no no yo me gustó la coreografía me gustó todo pero bueno a que iba que yo voy al camerino porque en el camerino estaba David y estaba justo sentada la Vivi al lado de él y ella estaba analizando los videos ya entonces yo asumo que tal vez mucha gracia no le hizo porque era un homenaje a su papá entonces tal vez la energía como dice este yo pensé que era una parte de alguna caída que tuvo Pepe no digo yo Mayra este dice que 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 pero también nosotros tenemos que ser conscientes que si tenemos un invitado por mucho que nos ataque los nervios el invitado puede tomar con un irrespeto el hecho de que eso es un accidente claro pero se empezó a reír toda la coreografía es lo que yo le estoy diciendo pero por sus nervios pero es que la Vivi estaba detrás la Vivi no vio cuando ella se cayó yo le dije le dije ella se cayó y ahí ella vio porque es que ella estaba viendo y estaba y dice bueno mi parte no salió aparte de todo a Nachi no porque yo vi la cara de la Vivi yo vi la cara de que la Vivi era como que pero mi show si salió bien porque ella también cantó incluso cuando pasa que la Vivi va a cantar ella tiene que sacar unas telas de encima de los cuadros y tampoco salió o sea fue como que ese día la coreografía de Teté no estaba para ella no será que usted le puso trabajo jamás en la vida pero es que la persona que constantemente recibe mala energía y mala vibra sí es verdad yo siempre le envío mejor y entonces hay una de las personas que estaba en la platea dice ok tu puedes tener un error pero cuando se te suman todos los errores es que la coreografía no estaba para ti pero igual ella estuvo actitud no ella estuvo actitud y lo superó todos a ver chicas hay una gran gran liderazgo ahí va el tío no que bueno que Soraya Pino Argoti a ver Pino Argoti que bueno que Soraya lo aclara ah Emilia Pino Argoti tío Francisco bendiciones para usted a ver hay una gran verdad y que bueno que Soraya lo aclara porque todo hasta yo ya iba a echarle la culpa al bailarín porque realmente se ve que él no la sujeta cuando debía sujetarlo pero que triste que Teté se haya adelantado y es bueno que lo aclaraste porque mucho ya nos va a pensar que era culpa del bailarín entonces por supuesto en ese momento los mismos nervios tantas cosas tantos pasos que tienes puede que se te olvide es bastante delicado porque se ve claramente que Teté se da un golpe bastante fuerte en la pierna que hasta pudo haberse fraccionado o doblarse un hueso ahora ya que sabemos que nuestro cuerpo es bastante delgóndo cuando recibe este tipo de golpes fuerte y Teté no es que es delgada Teté se ve que es gruesita entonces al caerle todo el peso encima pudo haberse en este caso pues doblado fracturado un huesito gracias a Dios pero que viene por ella que se levantó sabes que me hizo recordar el baile de Teté los huesitos de Mayrita Jaime cuando bailaba así Mayrita tu inicio me gustó se lo juro cuando vive en la vida pero empezando ahorita no empezando ya se cambió ahora se cayó se cayó se cayó se cayó en todo caso que viene por ella pues que se haya levantado haya seguido adelante con su coreografía y en este caso pues también como lo dice Mayra muchas veces la persona invitada puede tomarlo a mal puede tomar lo que es una burla ya que se supone que es un homenaje usted se sabe por qué Teté se levantó porque porque yo le dije Teté levántate y ve jajajaja lo sabemos que usted le ha mandado todas las malas energías a Teté no se venga ahora a hacerle la mojita con alta que cara dura en todo caso que viene por Teté pues que siguió con la coreografía y hasta el momento por lo que pudo ver terminó muy bien besos Teté te vamos Teté te queremos Teté te apoyamos Teté te mandamos un beso mi